¡Suscríbete! 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 La Guaracha le contaba una vez al cha 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 que su hermanito al merengue una danza iba a bailar. La bomba cumbia y la plena empezaron a chismear Porque ellos nos explicaban Cómo se ha colado el rap Yo soy la guaracha, también soy el sol Tengo caribeños de mi que razón Yo soy la guaracha, también soy el sol Tengo caribeños de mi que razón El bochinche que tenían El bolero y la guajira Porque en ritmos caribeños Se coló la batería Yo soy la guaracha, también soy el sol Tengo caribeños de mi que razón Seguro que sí Yo soy la guaracha, también soy el sol Tengo caribeños de mi que razón Padre y madre son los mismos De los ritmos que engalana Son una misma familia De los cantos de la cubana Yo soy la guaracha, también soy el sol ¡Vamos! No concelos es un contrapunto musical Ya te lo dije al principio Que esto no es para pelear Esto es un contrapunto musical Porque no concelos es un contrapunto musical Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico Somos caribes y al rap le damos un pedacito Porque no concelos es un contrapunto musical No debemos tener celos, estos ritmos caribeños Particen a nosotros y le gustan un contrapunto entero Lo que no concelos es un contrapunto musical Yo soy la guaracha, yo soy el sol Yo soy la rumba, soy el danzón Contrapunto Vamos Y lo más lindo que toda esa gente tiene ¡Azoma! 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 ¡No ¡No ¡Azoma! ¡Azoma! ¡No ¡Ja, ja, ja! ¡Echo!